Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias, gracias por estar con nosotros. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con información de la iglesia para ustedes. Y estos son los titulares, obispos de Estados Unidos se solidarizan con la iglesia en Venezuela. Y tendremos un enlace especial con una de nuestras corresponsales en Cúcuta, lugar fronterizo entre Colombia y Venezuela. Papa Francisco pidió ayudar a combatir la trata de personas en el mundo. Empezamos el noticiero con información desde Estados Unidos, donde los obispos del país se solidarizaron con la iglesia en Venezuela. El presidente del Comité de Justicia Internacional y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Timothy P. Broglio emitió un comunicado para expresar su solidaridad con los obispos de Venezuela y con todos los que trabajan por una solución pacífica a la crisis en esa nación. Por otro lado, sobre la situación humanitaria, el prelado agregó que la severa malnutrición y la muerte por enfermedades tratables afectan a un creciente número de venezolanos. Frente a esta problemática, Monseñor Broglio pidió a la administración de Donald Trump ayudar a facilitar la provisión de asistencia humanitaria y cuando sea necesario, coordinar opciones de migración segura para evitar más sufrimiento. El prelado finalizó su comunicado encomendando el futuro del país a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y pidió oraciones para que cuide a todos los venezolanos mientras luchan por la paz y la prosperidad en su nación. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal Diana Paola Álvarez, quien se encuentra en Cúcuta, lugar fronterizo entre Colombia y Venezuela. Adelante Diana con la información. Hola amigos, los saludo desde Cúcuta, norte de Santander, frontera colombo-venezolana. A mis espaldas se ubica el Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria para Venezuela, donde se han albergado el kit de alimentos, de higiene y los insumos médicos. Unos metros más allá se ubica el puente internacional Tienditas, que comunica a los dos países y fue construido en el 2014 para paso peatonal y carga pesada. Por estos días en la zona se ha vivido gran incertidumbre y expectativa ante la respuesta negativa del gobierno de Nicolás Maduro frente al ingreso de donaciones provenientes de Estados Unidos. El fin de semana pasado se anunció un despliegue militar y de policía en la entrada al puente internacional Tienditas en el lado venezolano. Esta disposición se dio ante las distintas versiones sobre un eventual intento de paso de ciudadanos de ese país en búsqueda de la ayuda humanitaria ubicada en territorio colombiano. Las personas que transitan diariamente por los tres pasos internacionales habilitados, Puente Simón Bolívar, Puente Francisco de Paula Santander y Puente Unión, insisten en la importancia de un cambio pronto ante la crisis que vive el pueblo venezolano. Estamos muy necesitados, no tenemos comida, no tenemos medicina, los niños se están muriendo de necesidad y los abuelos, así como yo, hay muchos abuelitos muy enfermos porque no hay medicina, no hay droga. Bueno, que ya es hora, que ya es hora que él recapacite y que piense porque él dice que nosotros no somos mendigos, pero en la escritura dice que nosotros somos mendigos porque si le debemos al Padre Celestial todo lo que somos, ahora todos somos mendigos y necesitamos esa ayuda humanitaria, hay mucha gente que de verdad se está muriendo por esa ayuda. Tengo un hermano que se salió del país y está pasando situaciones difíciles allá en Perú, entonces eso entristece que las familias tengan que separarse y mi mamá hace un año se murió y una de las casas fue eso, por su medicina, porque ella tenía una enfermedad crónica y lamentablemente sus medicinas no se encontraban acá y bueno, llegó a su límite, su enfermedad. Bueno, que el gobierno debería de ver la realidad que sí hay mucha gente pasando trabajo y si va a las medicaturas, a los hospitales no hay nada, o sea, por el color del hospital te le pidan a las personas para ir a que los atiendan. Y por su parte el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kedin Wiraker, se refirió a esta primera fase de entrega de ayuda humanitaria y aprovechó también para enviar un mensaje a los militares venezolanos. En este caso lo que es nuestra responsabilidad que tomamos muy en serio es que vamos a hacer llegar la ayuda humanitaria a Colombia y más y más puntos y hacerle llegar a la frontera. Una vez que llegue a la frontera y entrando a Venezuela, eso será la responsabilidad de los compañeros de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. Por otro lado, les informo que la atención a la población migrante venezolana y a los retornados connacionales desde que se desató la crisis en agosto de 2015 ha sido prioridad para la Iglesia Católica presente en esta zona. Monseñor Víctor Manuel Ochoacadavid, obispo de Cúcuta, se ha referido a este proceso. Desde hace unos años, el 17 de agosto de 2015, con la deportación de los colombianos de Venezuela, la Iglesia Católica en Cúcuta comenzó su servicio a los hermanos en dificultades. Comenzamos esta ayuda con gran generosidad de parte de estos voluntarios. Son 800 laicos de parroquias, movimientos, acompañados de sacerdotes. Tenemos cada día uno o dos sacerdotes y un diácono, también religiosas, que atienden sus necesidades. En esta casa comenzamos desde el 5 de junio del 2017. Hemos repartido ya un millón abundante de raciones calientes de buena calidad. Esta es una frontera viva y dinámica. Según cifras oficiales, cada día transitan por ella alrededor de 45.000 a 60.000 migrantes. Se quedan cerca de 6.000 en Cúcuta y unos 3.000 pasan a países vecinos como Ecuador, Chile o Perú. Ante esta situación, la Iglesia Católica en Cúcuta ha profundizado sus esfuerzos en el acompañamiento a la población migrante. Queremos intentar que estas ayudas entren, queremos intentar que estas ayudas entren. Ese es un tema ya de tipo político para no permitir el acceso. Nosotros queremos que el pueblo venezolano tenga todo lo necesario. Isabel, Eddy y estimados televidentes, hemos llegado al final de este informe especial sobre la situación de frontera desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Informo para EWTN Noticias, Diana Álvarez. Gracias, Diana, por lo que nos has comentado. El contraste verdaderamente a uno lo deja sin palabras. Lo bien que parece estar el señor Maduro seguramente no se priva de alimento y de medicinas necesarias mientras que bloquea las vías de acceso para que su pueblo que está muriendo literalmente en muchos casos por falta de alimentos y medicinas no tenga acceso a lo que necesita para sobrevivir. Eddy, las cifras que nos dice Diana son impresionantes. Es que el fin de semana pueda llegar a 80 mil personas que cruzan para poder tener algo de comida, como lo podemos ver los testimonios de las personas y poder llevarle a sus familias. Es dolorosa, muy dolorosa la situación que viven las personas. Y bueno, la iglesia también es muy rescatable. Todo el trabajo que hacen desde la diócesis de Cúcuta, Monseñor Víctor Ochoa también trabajando diariamente con tantos voluntarios que están ahí para ofrecerles algo de comida a los venezolanos. Hace tiempo que la situación en Venezuela pasó de ser una emergencia humanitaria a ser un ataque contra la humanidad, un crimen contra la humanidad. Y en otras noticias, el Papa Francisco sostuvo una audiencia con misioneros de África y les pidió ser nómadas del Evangelio. En una audiencia concedida en el Vaticano con motivo del 150 aniversario de la Fundación de la Sociedad de Misioneros de África y de la Congregación de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, el Papa Francisco animó a los miembros de estas organizaciones a ser nómadas del Evangelio para ir sin temor a los desiertos de este mundo. El pontífice también invitó a los misioneros a ser constructores de puentes entre los hombres. Que el Espíritu Santo los haga constructores de puentes entre los hombres, que allí, donde el Señor les haya enviado, puedan contribuir a desarrollar una cultura de encuentro, estar al servicio de un diálogo, que respetando las diferencias, sepa enriquecerse con la diversidad de los demás. Por otro lado, el Santo Padre aprovechó este encuentro para manifestar su cercanía espiritual, con todos los miembros de los institutos presentes en África y en otras regiones del mundo. Además, agradeció a los misioneros por el trabajo que han hecho en favor del diálogo con los hermanos y hermanas musulmanes. Al finalizar la audiencia, el Papa Francisco los animó a seguir los pasos de su fundador, el Cardenal Lavillerie. En fin, siguiendo los pasos del Cardenal Lavillerie, están llamados a sembrar esperanza, luchando contra todas las formas actuales de esclavitud, haciéndose cercanos a los pequeños y a los pobres, a aquellos que esperan en las periferias de nuestra sociedad, ser reconocidos en su dignidad, ser acogidos, protegidos, levantados, acompañados, promovidos e integrados. Nos conectamos rápidamente con Roma, donde está nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, con más novedades del Santo Padre. Adelante, Mercedes. Hola a todos desde la Plaza de San Pedro, en donde hace unos días el Papa Francisco recordó a Santa Josefina Vaquita y pidió ayudar a combatir la trata de personas denunciando los casos de esclavitud. En la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, se celebró la quinta jornada mundial en contra de la trata de personas, que tuvo por lema este año, Juntos contra la trata. Y el Papa Francisco lo recordó en el último ángelus, ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre invitó a unir fuerzas para vencer este desafío y agradeció a todos los que combaten en contra de eso, en particular a tantas religiosas. En esa ocasión, el Papa hizo un llamado a los jóvenes para que protejan a las víctimas y enfrenten con decisión las causas de esta plaga, sobre todo denunciando los casos de explotación y esclavitud de hombres, mujeres y niños. Por último, el Santo Padre recordó que la oración es la fuerza que sostiene nuestro compromiso común, por lo que invitó a rezarle a Santa Josefina Vaquita, quien fue víctima de este drama. Por otro lado, el Papa Francisco ha retomado su ritmo habitual de audiencias en el Palacio Apostólico del Vaticano. En esta ocasión, quiero destacarles dos de ellas. El Santo Padre recibió expertos en teología moral de la Academia Alfonsiana de Roma, quienes celebraban el 70 aniversario de fundación. El Papa Francisco les pidió que sigan unidos al Magisterio de la Iglesia, pero que no duden en ensuciarse las manos con la concreción de los problemas, especialmente con los más frágiles y con quienes más sufren. En este sentido, el Papa se refirió a la importancia del testimonio del valor incondicional de cada vida, reafirmando que la vida más débil e indefensa es la que estamos llamados a defender en forma solidaria. Además, el Santo Padre les pidió no olvidar el anuncio de la buena noticia del Evangelio de Jesús y su mensaje de misericordia. Por otro lado, el Papa Francisco recibió a un grupo de magistrados italianos a quienes les pidió reafirmar con constancia el concepto de justicia. El Papa destacó el valor principal de la justicia indispensable para el correcto funcionamiento de cada ámbito de la vida pública y para que todos puedan llevar una vida serena. Además, el Santo Padre dijo que ellos son más que funcionarios y que son modelos de los jóvenes, por lo que deben atender también a algunas lagunas legislativas. En temas, por ejemplo, como el principio y el final de la vida, el derecho de la familia y la compleja realidad de los inmigrantes. Por último, el Papa Francisco recordó a los magistrados que han sufrido y que incluso han perdido sus vidas cumpliendo fielmente sus deberes. Bueno, estimados, esto es todo por hoy. Me despido de ustedes y recuerden que seguiremos informando todo lo que acontece con el Papa Francisco. Informo para ustedes desde Roma, en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar, hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Brasil eleva oraciones por jóvenes del equipo de fútbol flamengo que fallecieron en un incendio. Presidente de Pastoral Social Caritas, Bolivia, convoca a la solidaridad ante desastres naturales en el país altiplánico. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información en Brasil. El arzobispo de Río de Janeiro elevó sus oraciones por los jóvenes de Flamengo que fallecieron en un reciente incendio. El arzobispo de Río de Janeiro, en Brasil, Cardenal Orani Joao Tempesta, elevó sus oraciones por los 10 jóvenes que perdieron la vida el pasado 8 de febrero, en un incendio ocurrido en el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo. En su cuenta de Twitter, el cardenal pidió a Dios acoger en su infinita misericordia a los jóvenes víctimas del incendio. El siniestro, que también dejó tres adolescentes heridos, uno de ellos de gravedad, inició alrededor de las 5 de la mañana, en el área donde dormían los jugadores de las categorías menores de 18 años. Por su parte, la alcaldía de Río de Janeiro aseguró que el complejo deportivo, donde también entrena el equipo de primera división, tiene su licencia de operación al día. Sin embargo, señaló que el área afectada por el incendio no figuraba como una zona de dormitorios, sino de estacionamiento. El alcalde del lugar, Marcelo Crivella, ordenó tres días de luto y el presidente del país, Jair Bolsonaro, emitió una declaración escrita en la que lamentó que jóvenes, al inicio de sus sueños profesionales, perdieran la vida. Flamengo es quizás el club más famoso de Brasil, con un estimado de 40 millones de fanáticos en todo el país. Y, al igual que muchos clubes profesionales, cuenta con un programa de desarrollo para adolescentes. Muchos de estos chicos se quedan en las instalaciones mientras entrenan. Rezamos por estas jóvenes víctimas y por sus familias, por el dolor tan grande que deben estar pasando. Que Dios los ayude y los proteja. Y ya estamos enlazados con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, que nos trae información de la Pastoral de la Salud y la Pastoral de Escucha en esa nación. Adelante, Diego. Hola, Isabel. Hola, Eddie. Los saludos desde el edificio de las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México, donde se encuentra la Unión de Enfermos Misioneros. Y es que el pasado 11 de febrero se celebró en México la Jornada Mundial del Enfermo en marco de Nuestra Señora de Lourdes. Ante esto, el responsable de la Dimensión de la Salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Domingo Díaz Martínez, indicó recientemente en una entrevista que no debemos olvidar que los enfermos son hijos de Dios y nuestros hermanos, ya que hay personas que aprovechan de esta situación para sacar ventaja económica, por lo que el prelado enfatizó que no vale la pena tener dinero a costa de quienes lloran, se angustian y sufren en enfermedad. Por su parte, la Coordinadora de la Unión de Enfermos Misioneros también se expresó sobre el tema y esto fue lo que nos dijo. Ciertamente nosotros trabajamos a nivel nacional y estamos haciendo este acompañamiento con los visitadores de enfermos y es lo que nosotros propiamente les invitamos, a que podamos hacer un trabajo gratuito y sobre todo un trabajo de caridad. Así como nos lo menciona el Papa, nos invita a hacer ese trabajo de verdad acompañando al enfermo. En otros aspectos, es importante mencionar que la celebración anual de la jornada de este año tuvo como objetivo sensibilizar a las múltiples instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil sobre la necesidad de asegurar una mejor asistencia a los enfermos. Por otro lado, quería comentarles que los centros de escucha implementados por la Iglesia Católica para atender a aquellas personas que sufren de alguna violencia en las zonas más conflictivas del país han sido de tanto éxito que el gobierno federal busca replicar estas acciones. Al respecto, Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia y promotor de esta iniciativa, dio a conocer que luego del accidente que ocurrió por una fuga de gasolina de un ducto en Tlahuelilpan Hidalgo, los centros de escucha se están multiplicando por la necesidad de atención que tienen las familias de las personas que fallecieron y de quienes resultaron heridas. Toda la afectación familiar se está enfrentando por parte de la Iglesia y resulta interesante que estamos empezando a plantear un modelo en cooperación con el gobierno federal de parte de la Dirección de Asuntos Religiosos. Entonces, estamos en ese empeño y estamos ahorita empezando a crear un diseño centro de escucha, que pudiéramos decir, no sean precisamente católicos, sino sean ciudadanos. Cabe resaltar que este servicio pastoral de la escucha también orienta a quienes tienen crisis personales, problemas de pareja, familia y laborales. Además, ayuda a personas con adicciones y muchos de estos casos son redireccionados expertos o instituciones especializadas. Esta es toda la información que traigo de Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reporto para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Nos hace ver justamente la situación tan difícil que atraviesa México en esta ola de violencia, pero también la Iglesia en esta necesidad de purificarse y de tomar medidas claras que protejan ante todo a los más vulnerables en su interior. Hay que rezar mucho por los sacerdotes, por su fidelidad, por su conversión, por la Iglesia entera, también por las personas que tanto sufren. Importante también la información que nos daba Diego de estos lugares de escucha que crearon la Iglesia. Sería bueno que todas las personas que lo necesiten acudan a hablar. Es muy importante el poder hablar, el poder tener esa tranquilidad espiritual y mental al poder comunicarse con otras personas que entiendan el sufrimiento en el que estás viviendo. Y en Bolivia, ante las intensas lluvias que han cobrado la vida de varias personas, Caritas Boliviana hizo un llamado a solidarizarse con los afectados por los desastres naturales. Hace unos días, Bolivia sufrió intensas lluvias con inusuales eventos como granizadas y tormentas eléctricas, las cuales causaron inundaciones y deslizamientos que, hasta el cierre de este informe, cobraron la vida de 18 personas. Según señaló Defensa Civil, 12 personas se encuentran desaparecidas, 51 municipios han sido afectados y hay más de 7.000 familias damnificadas. Por su parte, el Servicio de Meteorología pronosticó que la situación se podría agravar con más lluvias intensas a lo largo de febrero, por efecto del fenómeno climático El Niño. En ese sentido, frente al lamentable suceso, el presidente de la Pastoral Social de Caritas Boliviana, Monseñor Cristóbal Bialasic, promovió una solidaridad activa mediante iniciativas de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas y afirmó que se encuentran rezando por las personas que sufren por la muerte de sus seres queridos y por los que han perdido su hogar a raíz de las desgracias naturales. Asimismo, Monseñor Bialasic invocó a las Cáritas Nacionales y a las jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia a juntar lo que sea posible en dinero, alimentos y lo que se considere necesario para estas personas que sufren y necesitan el cariño, el respeto y el amor que viene de Dios. En otras noticias, les contamos que este año se cumple 90 años de los Pactos Lateranenses. Conozcamos de qué se trata. Este año se celebra el 90 aniversario de los Pactos Lateranenses, por los cuales el Reino de Italia reconoció la independencia, soberanía y límites fronterizos del Vaticano. Dichos acuerdos le pusieron fin a la cuestión romana. Como era conocido el conflicto entre el Reino de Italia y la Iglesia Católica desde el año 1870 y que surgió cuando las tropas del recién creado Reino Italiano conquistaron la ciudad de Roma y los estados pontificios. Frente a esto, los pontífices se consideraron prisioneros en la Santa Sede y se llegaron a reconocer la legitimidad del Reino de Italia, quedando recluidos dentro de los muros vaticanos. Sin embargo, con la firma de los Pactos Lateranenses en 1929, se puso fin a 59 años de disputa y se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano. De esta manera se logró que se reconozca la soberanía del Papa sobre un territorio independiente de 44 hectáreas, que corresponde en esencia a la Basílica y Plaza de San Pedro, los jardines y museos vaticanos y todas las dependencias incluidas dentro de las murallas vaticanas. Asimismo, se confirmaron una serie de lugares extraterritoriales de soberanía vaticana, entre los que están las Basílicas Pontificias de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo Estramuros y el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo. Con la autonomía que alcanzó la Santa Sede justamente en la Comunidad de Naciones, gracias a este pacto, esto le ha dado al Santo Padre la libertad de poder ser una voz independiente que se dedica a su misión ante todo, que es la misión de promover el Evangelio, pero también se presta justamente como intermediario para solucionar los conflictos que se dan en todo el mundo. Es muy valiosa esta independencia de este diminuto Estado que tiene esta gran influencia y este gran prestigio moral en el mundo. Ahora cambiamos de información porque estamos enlazados con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizarraga, quien nos trae información sobre un encuentro nacional de catequistas. Adelante, Miguel. Hola, Isabel, Edi, les mando un fraterno saludo desde la Catedral de Lima, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad, y les cuento que hace poco se dio por clausurada la Semana de Catequesis 2019. Jóvenes catequistas, religiosas y sacerdotes provenientes de diferentes partes del Perú participaron de este evento que se realizó en el Coliseo del Colegio Claretiano y que fue organizado por la Conferencia Episcopal Peruana a través de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica. El objetivo del encuentro fue brindar un espacio de formación que contribuya a impulsar una catequesis al servicio de la Iniciación a la Vida Cristiana, fomentando nuevas capacidades en los catequistas y responsables de las catequesis. El evento concluyó con una santa misa que fue presidida por el Cardenal Juan Luis Cipriani. En su homilía, el purpurado exhortó a nunca traicionar la fe y a permanecer siempre con Cristo a través del misterio de los sacramentos. Y hablando justamente sobre el Cardenal Juan Luis Cipriani, les cuento que hace poco se despidió de la Arquidiócesis de Lima con una emotiva carta dirigida a los fieles. En su misiva, el purpurado pidió que recen por él y reciban con la misma calidez al padre Carlos Castillo Matasoglio, de 68 años, nombrado como nuevo arzobispo de Lima. Como se sabe, el Cardenal Cipriani fue arzobispo de Lima desde enero de 1999. El Papa Francisco aceptó su renuncia el 25 de enero, luego de que él cumpliera 75 años de edad. En el inicio de su mensaje, el Cardenal invitó a los fieles a asistir a la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Lima, que se realizará el sábado 2 de marzo a las 10 de la mañana, aquí en la Catedral de Lima. El purpurado también agradeció a Dios por estos 30 años de servicio pastoral a la iglesia, primero en Ayacucho y luego en Lima. Además, agradeció el ejemplo y la atención que le dedicaron San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, bajo los cuales desempeñó su labor. Finalmente, el Cardenal Cipriani pidió a Dios que con su generosa bendición, las semillas del amor misericordioso de su hijo Jesucristo y de su madre bendita, la Virgen María, sigan floreciendo en la arquidiócesis de Lima. Y en otras noticias les cuento que Cáritas del Perú, Latam Airlines Perú y Radioprogramas del Perú lanzaron una campaña de ayuda para todos los damnificados que han sido afectados por huaicos e inundaciones en diversas regiones al sur del país. Estas instituciones invocaron a la población a realizar donaciones para los afectados, como agua embotellada, frazadas, carpas, alimentos no perecibles, entre otros. Todos los ciudadanos que desean realizar un aporte pueden acercarse al local central de Cáritas del Perú, ubicado en calle Omicron 492 Callao. En este punto el horario de recepción es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Para quienes deseen realizar donaciones en dinero, pueden depositar a las cuentas que aparecen en pantalla. Por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú, informó para EWTN Noticias Miguel Bizarraga. Adelante Estudios. Muchas gracias Miguel por la información. Y bueno amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, ahí amplían estas y otras informaciones. Felicidades amigos y hasta pronto. Felicidades amigos y hasta pronto. Felicidades amigos y hasta pronto.